Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Y todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendiga. Tus fieles que cumplen la gloria de tus reinados, que hablen de tus hazañas. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Tus ojos de todas están aguardando. Tú les das la comida a su tiempo. Abres tu llamando, Señor, y sacias a todo cliente. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Señor es justo con todo. Es poderoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Los que lo invocan sinceramente. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Te doy gracias, Señor. Los morales. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Gracias.